El género de los juegos de pelea es muy agresivo, para muchos es el más difícil de aprender a dominar porque hay tantas aristas que hay que cubrir, tantas cosas que hay que aprender en tantos ámbitos, que por eso mucha gente no se anima a entrarle por miedo a no aprender o a perder siempre o a lo que sea. Pero una vez cruzas la barrera de entrar y pasas esa puerta, tienes dos caminos, o te rindes luego de algunas peleas perdidas o te obsesionas y llegas hasta las últimas consecuencias. Normalmente estos últimos son los que terminan siendo los grandes jugadores del género, quizá no profesionales tipo Daigo, pero sí buenos jugadores. De todas formas, si tú estás aquí es porque quieres saber qué es lo que no debes hacer o lo que no deberías hacer en este género. Y te voy a dar un par de consejos que podrá parecer poco, pero son para mí las claves y lo más importante a la hora de meterse en este bello mundo del fighting. Son cosas que parecen obvias, pero sirven. Este consejo es uno de los más importantes. Si bien es verdad que un buen combo se ve bonito y es útil porque hay que saber optimizar, a la hora de aprender a jugar un título es casi que lo de menos. Estamos claros que si tú quieres empezar a jugar y ves que te hacen cosas como estas en un KOF o estas en un Street Fighter, parecería que lo tienes que hacer arrancando. Pero no, los combos es una cosa que aprendes con el tiempo, porque en sí mismo lo difícil de combinar no es la ejecución en algunos juegos y sobre todo en los antiguos. Realmente lo más importante es generar la situación para poder pegar el combo. ¿De qué te sirve hacer las mejores combinaciones en entrenamiento con el personaje quieto si cuando estás en pelea, bajo presión, no metes 3 hits seguidos? Nadie se queda quieto en un combate real. La dificultad del combo está en ver cómo eres capaz de entrar, ¿Dónde está la debilidad de mi adversario? ¿Dónde no se cubre? ¿Dónde sí? ¿Qué suele comerse? Allí está la habilidad de un buen jugador de fighting. Los combos es algo que con el tiempo los irás aprendiendo. Es obvio que hay que tener en la cabeza el BNB o como le digo yo, el combo barato de tu personaje. El que sale siempre, por ejemplo, el puño a puño y recas de Iori hay que practicarlo, o hacer patada media, hadoken o shoryuken con Ken. Pero no hay que obsesionarse de más, cuando estés empezando, en lo único que te tienes que centrar es en hacer las cosas conscientemente. Es decir, si el rival salta mal, un antiaéreo. Si el rival no se cubre abajo, castigarle con algo. No importa si no es el combo óptimo que más quita que tira 600 hits. No, con que le hagas un castigo ya es una victoria. La idea es que pases tus manos de esto a esto. Que tú seas el que tenga el control de tu personaje. Que no estés masheando botones para todos lados y pegando cosas que ni tú supiste por qué pegaron. Hay muchos caminos para encarar las peleas, pero siempre tenemos un denominador común y es que cada uno está en la suya, calmado y pensando que va a ser el otro. Los combos de exhibición y todo eso a la larga vas a ver la inutilidad que tienen en pelea. Verás como por más que lo intentes, la situación en que esas cosas entran son muy reducidas y al alcance solo de los mejores ejecutores. Pero a la luz de los humanos, como tú, como yo, siempre hay que buscar lo que tu habilidad en ese momento pueda proporcionarte. Por ahí practicaste un combo toda una tarde y te salía y cuando estás en la situación de presión no fuiste capaz de asestarlo. Es como cuando estás en una tanda de penales. No es lo mismo patearlos en entrenamiento que con un estadio lleno diciéndote cosas y sabiendo que si fallas te eliminan. Entonces, si ves combos o que alguien te convea muchísimo, no quiere decir que sea un jugadorazo, que sí puede serlo, pero no es lo normal. Lo usual es que simplemente él está aprovechándose de algún error defensivo que tienes y le das pie a que te castigue. Pero por ahí, si tú le juegas a lo que nosotros aquí en Colombia decíamos el combo de panadería, o sea, pata de arriba y pata de abajo, le ganas. Y ahí te digo yo, ¿quién sería mejor jugador? Tú que te la rebuscaste jugando así o el otro que se mató en el training y no fue capaz de sortear esa estrategia. Que eso me lleva al siguiente punto. Si hay una cosa que la gente novata no entiende, e incluso los que ya llevan tiempo jugando y se estancaron, es que sin importar cómo juegue el rival, es válido. La cantidad de veces que he leído y escuchado gente diciendo, pero este tipo no sabe jugar, es un cobarde, solo spamea poderes y ya, no hace otra cosa, ni un combo, ni otro golpe, nada. ¿De quién es la culpa? ¿Tuya o de él? Si a ti te ganan únicamente lanzando Hadoken y Shoryuken o Hadoken y cualquier tipo de antiadherio, es completamente tu culpa. El rival solo está ejecutando una estrategia simple pero efectiva al alcance de sus manos, la cual consiste en desesperarte. De aquí que al principio les dijera que en este género lo que más importa es la cabeza. En el fighting, a menos que haya cosas que no controles, como el lag en una pelea, todo es tu culpa. No tienes a quien decirle que se equivoco, no tienes a quien echarle la culpa. Esto no es League of Legends o cualquier juego que tenga equipo de por medio. Aquí tú y solo tú eres el responsable de sortear esas cosas. Si el rival solo hace patada abajo, cúbrete abajo, aprende a hacerlo. Si te hacen solo poderes y antiadherios, aprende a hacer footsie en una Street Fighter o a saltar mejor en KOF, o usar el dash aéreo de Guilty, o el parry de Street Fighter 3 o el Just Defend de Garou. Todos esos jugadores a los que tú les dices que son sucios o que juegan feo o que son cobardes, son los que más te enseñan a jugar, porque de ahí sabes que hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que tienes que usar mejor, hay algo que tienes que entender que por ahí el otro sí entendió y tú no. Por ahí tu rival sabía que te desesperas y te zonean, y simplemente lo hizo hasta ganarte. Dicen por ahí que lo que funciona no se cambia, o sea que si a mí me funciona tirar poderes y antiadherios, ¿por qué no usarlo? Eso aplica para el fighting y para la vida, lo que funciona, no se toca. Sé que es muy fácil decirte que no te rindas, que juegues a ganar siempre, pero si jugaste hoy 10 peleas y las perdiste todas, la frustración será mayor. El fighting te enseña algo que tiene que tener todo jugador de juegos de pelea y es la paciencia y la resiliencia. Lastimosamente para todos los que jugamos fighting, nos toca vivir con más derrotas que victorias. De las primeras 100 peleas que juegues, por ahí pierdes la 100 al iniciar. Puede ser que ganes un par, pero no es lo normal, lo usual es perder. Este es el destino que elegiste, cada uno escoge su veneno. Este género te enseña a las malas, a los golpes, que la única forma de aprender es jugar y jugar y jugar y aguantar y aguantar y en algún momento ganarás con más consistencia, pero bajo mi experiencia, jugar solamente para ganar cuando estás aprendiendo no es el camino. Una de las cosas que me divierte de jugar juegos de pelea es cuando se te empieza a dificultar aprender una cosa, un matchup contra un personaje, un estilo específico, un golpe específico que no sabes castigar y de pronto aprendes a hacerlo y empiezas a castigarlo con cualquier personaje que escojas. Jugar para únicamente ganar, todo lo que te dará es frustración, porque si no ganas de forma consistente entonces tu objetivo no se está cumpliendo, pero que tal si en lugar de jugar únicamente para ganar lo haces para aprender y divertirte. Yo soy fiel creyente de que cuando uno juega para aprender y practica duro, siendo constante, eventualmente vas a ganar, sea lo que sea que te hagan, sin importar si el otro hace solo poderes, si solo tira antiaéreos, en el momento que aprendas cómo jugarle a eso, la satisfacción será enorme, sentirás que todo lo que hiciste para mejorar valió la pena. El mejor refrán para estas cosas es que la práctica hace al maestro, si no practicas, si no juegas, si no intentas hasta el cansancio como jugarle alguna estrategia del rival que te complique, difícilmente podrás mejorar. La peor cosa que puedes hacer es simplemente quedarte en tu zona de confort y pensar que si solo le juegas contra la gente que sabes que vas a ganar, entonces eres bueno, porque no te retas a ti mismo, no estás aprendiendo y peor aún, si te niegas a aprender y solo juegas para ganar, pues quizás estás tomando el camino equivocado, porque los grandes jugadores no son los que ganan siempre, sino los que pierden y regresan mejores que antes, por algo gente como Daigo se mantienen en la cima, por más que ya no ganen tanto como hace años, pero están ahí y siempre los tienes en cuenta en un torneo, así que hay que tener estas cositas en cuenta, juega para aprender, para divertirte, para pasar un buen rato, si quieres competir hazlo, pero hay que saber hacerlo, increíblemente perder en este género es lo mejor que te puede pasar, porque en últimas de las derrotas se aprende más, y si les gustó el vídeo dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea, yo soy Juli y nos veremos en un próximo vídeo, chau.